Bueno, vamos a ver, yo tildaría de Carta a los Reyes Magos. De hecho, esta mañana hemos tenido comisión de Hacienda y dos de estas propuestas, donde las propuestas que trae el Partido Popular han decaído, totalmente. Totalmente porque vulneran la legalidad, no por otra cosa. Hay una propuesta, podríamos llamar Carmenita, porque es la misma, es curioso, la misma propuesta que Carmena quería hacer en Madrid. Como he visto ahora, el Partido Popular es más social y apoya más la bajada de impuestos que Carmena, es curioso. Evidentemente, esa propuesta, lo que ellos proponían legalmente, no podía ser. Y así se lo ha dicho el interventor en su informe y, evidentemente, ha decaído. Esa y también otra que había de vehículos también ha decaído. Lo que era, el IBI Social, una bonificación según la renta. Yo siempre lo digo, las ordenanzas vienen… En este ayuntamiento hay muchas cosas que son previsibles y otras que son imprevisibles. Esto es una de las cosas que son previsibles. Si ustedes cogen la hemeroteca, verán que siempre las ordenanzas vienen a final de año, entre mediados de octubre y mediados de noviembre. O sea, que esto no es algo imprevisible, que se ha inventado el concejal de Hacienda y que enseguida lo ha traído. O sea, este tipo de propuestas está muy bien. Hay que estudiarlas y hay que verlas con los técnicos. ¿Por qué? Porque las cosas no suben o bajan en función de que el concejal de Hacienda quiera que suben o que bajen. Las cosas tienen un porqué y se cobra en función de lo que marca la ley y de un porqué. ¿Por qué se cobra al kiosco de veladores? Pues porque se le está dando el uso de un suelo que es público, que es mío, que es de ustedes y que es de los 60.000 habitantes que hay en Linares. Y eso tiene un precio. Y el precio no lo fijo yo, evidentemente. Lo fijan con unos valores que tienen los técnicos. En el caso de la licencia, para la obtención de licencias urbanísticas, no se cobra en función de que un día me levante yo y diga voy a cobrar 8 euros, voy a cobrar 10, voy a cobrar 20. No, se hace a través de un estudio económico en el cual los técnicos dicen que se cobra eso porque hay un procedimiento administrativo y ese procedimiento administrativo lo llevan dos, tres funcionarios o medio funcionario y eso lleva a pareja una serie de cosas. Entonces, lo que primero tenían que hacer los concejales de esta corporación, sobre todo los que ya llevan un rato, pues bueno, los que acaban de llegar, pues pueden caer en este tipo de cosas. Pero los que ya llevan años, incluso han sido equipo de gobierno y han estado gestionando esta ciudad durante cuatro años, pero la han estado gestionando, deberían de saber que este tipo de cosas no se puede hacer. Que esto, y si previamente lo hubieran consultado con los técnicos, lo hubieran dicho que no se puede hacer. Y si lo hubieran hecho con tiempo, pues tendrían a lo mejor estos informes y a lo mejor no los llevarían ni a pleno. Y luego, está muy bien que tengamos alegrías de corazón, porque yo creo que si le preguntáramos a los 60.000 habitantes de Linares, ninguno está de acuerdo con pagar impuestos, ni mucho ni poco. Si le preguntáramos a los 60.000, ninguno estaríamos de acuerdo con pagar ni el IBI, ni el impuesto de vehículos, ni ningún tipo de impuesto. Pero ojo, que si dejamos de ingresar, también tendremos que dejar de prestar esos servicios. Y a lo mejor no, pues tendrán que plantearse el quitar los autobuses, o que la basura en vez de recogerse todos los días se recoja a la mitad de los días, o que se barra la mitad de las calles, o que encendamos la mitad de la luz. Porque la luz no la cobran como a tu hijo de vecino. Y todos sabemos lo que estamos pagando en nuestra casa, pues ustedes imagínense el recibo que tiene que pagar el ayuntamiento. Y ahí no me puedo ir yo a Montoro y decirle, oiga, dígale usted a las eléctricas que me cobran menos. Bueno, no, seguro que si le digo a Montoro lo mismo me cobran más. Entonces, este tipo de cosas que quedan muy bien de cara a la galería, que puede dar la sensación al final de que somos un ente que lo único que va a asangrar a los ciudadanos, no es bueno, no es bueno ni para la imagen del ayuntamiento, ni tampoco para la imagen de quien quiere gestionar una ciudad. Porque yo estoy seguro de que si aquí, en vez de sentarse Luis Moya, concejal del PSOE y concejal delegado de Hacienda, si tuviera que sentar la señora Hidalgo, su propuesta sería diametralmente opuesta a la que ha hecho. Entonces, hay que ser coherente y hay que ser sincero. Porque, ojo, en los cuatro años, que no eran estos tiempos, eran otros tiempos, en los cuatro años que ellos estuvieron gobernando esta ciudad, me parece que no bajaron ningún impuesto. El paso previo al presupuesto es saber de qué dinero vamos a disponer y una vez que pase el pleno, y veamos, porque evidentemente este equipo de gobierno no tiene mayoría en el pleno. Y si se aprobaran las propuestas del Partido Popular, evidentemente hay una disminución de los ingresos y tendríamos que ver de dónde, qué servicios o qué prestaciones vamos a dejar de hacer. Por lo tanto, hasta que no pase el pleno, no nos meteremos de fondo a fondo con el presupuesto. Y luego hay otra cosa que me llama también poderosamente la atención. El tema de los veladores, que ya saben que era una propuesta suya de bajarlo a la mitad para el fomento del empleo. El recibo medio de los veladores anual, anual. De estos, como ustedes comprenderán, hay variación. No es lo mismo el que tiene 10 metros de velador, que viene a pagar, por 10 metros, podrá venir a pagar unos 400 euros, no llega, al que tiene más de 10 metros. Pero al final la media sale, el metro cuadrado día, a 11 céntimos. 11 céntimos. Una bonificación del 50% de un recibo de 400 euros sería en 200 euros. Con 200 euros, dudo mucho que se genere empleo. 200 euros anual, al año. Dudo mucho que con 200 euros se pueda contratar a una persona. No sé cómo lo verán ustedes, pero bueno, por lo menos en este país. En otros países, a lo mejor con 200 euros le da. Pero en este país, 200 euros anuales no da para contratar a una persona.